Bienvenidos otro día más a Mundo Deportivo con Akechabac. ¿Quién soy yo? Soy un amante del deporte que quiere llegar a ti a través de mi Mundo Deportivo. ¿Qué es Mundo Deportivo? Es un canal moderno donde te podrás enterar de todas las noticias, tanto de ámbito nacional como internacional. Tendremos un periódico diario con los datos y novedades que no te puedes perder de tu deporte favorito. Entrevistaremos a jugadores y personas involucradas en este medio, donde te podrás enterar de toda su vida, su carrera y muchas cosas más, en un ambiente nunca antes visto. No olvides seguirme en mis redes sociales Akechabac y en mi canal de YouTube Mundo Deportivo con Akechabac.